10.000 con jesús.net Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay un dicho que parece que es de origen anglosajón y que la verdad es que puede desconcertar de entrada porque dice El diablo está en los detalles. Sí, puede desconcertar bastante. Y se suele decir cuando alguien está por firmar un documento, por ejemplo, y con este refrán lo que hace uno es recomendarle que lea con atención, especialmente la letra pequeña. Y también todos los posibles escenarios. Porque allí se esconde la trampa. El diablo está en los detalles. Por eso es una invitación a estar atentos a esos detalles. No vaya a ser que se peque por exceso de confianza y le vean la cara de tonto. Y por supuesto que este refrán aplica para muchísimas cosas más que el simple contrato, ¿no? Aplica para muchas cosas de la vida cotidiana y es ciertamente una recomendación súper válida. Pero si esto es verdad, aún más lo es su contraparte. Dios está en los detalles. Y así, cuando lo encontramos en esas gemas escondidas, pues nos alegramos y nos sorprendemos y decimos, caray, qué capacidad tiene Dios de prever hasta los detalles en apariencia más insignificante. Imagino yo que eso fue lo que le sucedió a los protagonistas del Evangelio de David. Aún estamos en tiempo de Navidad, pero la liturgia hace un salto en el tiempo hacia el futuro. Porque ya no vemos a Jesús niño, Jesús infante, como estos días, sino que lo vemos ya adulto. Es lo que en narrativa se suele llamar prolepsis. En inglés le llaman forward o algo así, no recuerdo cómo se le dice, pero en el término técnico es prolepsis. Y nos encontramos ahora en el Evangelio muchos años después del nacimiento de Jesús. A quien, bueno, como es lógico en estos días de Navidad, cuando hablamos como un niño. Bueno, pero resulta que ahora está Felipe, que acaba de recibir esa vocación de apóstol de manos del mismo Jesús, y su amigo Natanael, y están en un diálogo que es el paradigma del apostolado de amistad. Porque Felipe se ha encontrado con un tesoro. Se ha encontrado contigo, Jesús. Y claro, por aquello de que el bien de por sí es difusivo, él quiere compartir ese bien con sus más cercanos, con sus amigos, y por eso le cuenta a su amigo Natanael. Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Y supongo que el tono habrá sido, pues de alegría, cosequí un tesoro Natanael, y lo tengo que decir. Jesús, hijo de José de Nazaret. Bueno, pero aquí una parte que es como tragicómica, ¿no? Porque yo no sé qué es lo que tenía Natanael contra Nazaret, o contra el luz de Nazaret, pero evidentemente no le simpatizaba muchísimo. Bien dirá después el señor que este mismo Natanael es un verdadero israelita en quien no hay doblez. Bueno, porque en lo que piensa lo dice. No tiene filtro, no tiene doblez. Y se ve que no pensaba muy bien Natanael de los nazarenos porque dice sin tapucos. ¿Y es que acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Claro, yo me imagino esta respuesta y me entra la risa porque me da a cierto modo gracia el rintintín, el sarcasmo, pues la salsa que le pone a la respuesta, ¿no? Y tú y yo sabemos, por lo que hemos escuchado en estos días, que aunque Jesús creció en Nazaret y tenía razón, pues Felipe tendrá razón también Natanael, tendrá sus motivos. Ahora que ha sido en él, creció de hecho Jesús en el taller de José. Él es de Belén de Judá. De modo que se había cumplido así lo dicho por Dios a través del profeta Miqueas. Y tú, Belén de Judá, de ninguna manera eres la menor de las ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Esto es una cita indirecta según San Mateo, que es la respuesta de los consejeros de Herodes, ¿no? Y yo me imagino que Natanael se lo ha llevado una gran sorpresa al conocer finalmente que Jesús en realidad era de Belén y que así se había cumplido en él, hasta en este detalle tan pequeño, ese oráculo dicho por un profeta muchos siglos antes. Hasta este detalle del lugar de nacimiento de Jesús se cumplió. Es que Dios está en los detalles. Y lo que nuevamente sacamos de conclusión a partir de este episodio es que lo que uno puede pensar que son incongruencias en los planes de Dios, por ejemplo esto, ¿cómo va a venir el Salvador o cómo va a ser algo bueno de Nazaret? Bueno, esas incongruencias en los planes de Dios solo son aparentes. El tiempo resolverá esas incongruencias, las aclarará, no quedará nada oculto, y el tiempo terminará dándole la razón a Dios. Es que esto sucede siempre. Dios está en los detalles. Incluso más que la madre más previsora de toda la historia, él perdió hasta lo más mínimo el nacimiento de Jesús. Perdió el lugar, perdió la compañía, la visita, los regalos, todo. Y aunque según la visión humana este nacimiento fue un fracaso rotundo, vamos, es que no hubo clínica, no hubo familia, no hubo compañía, no hubo comodidades. A los ojos de la fe, en cambio, este nacimiento es un éxito total tan grande que incluso es celebrado cada año como, para muchos, como la etapa más bonita de todo el año, la Navidad, es celebrada incluso por personas que no comparten nuestra fe. Dios está en los detalles. Él es capaz de prever también hasta los más pequeños detalles de nuestra vida. Y tú, Jesús, nos lo dices claramente cuando nos aseguras que hasta los cabellos de nuestras cabezas están contados. Es verdad que puede que algunos planes de Dios parezcan indirectamente al fracaso. Pero como vemos, eso siempre es apariencia. Dios ha pensado hasta en los más pequeños detalles, respetando, eso sí, nuestra libertad personal. Por eso, Señor, queremos sorprendernos ante esos miles de detalles que nos das durante el día. En esos en los que has pensado antes de la constitución del mundo para que seamos santos, como dice el autor de la Carta a los Efesios. Es que así de grande es tu amor por nosotros. Bueno, porque dependiendo de las personas, pero en general, el amor suele ser detallista. Y tenemos infinidad de oportunidades también nosotros de corresponder ese amor exactamente del mismo modo, con detalles. Decía San José María en Forja, Aún en las jornadas en las que parece que se pierde el tiempo, a través de la prosa de los mil pequeños detalles diarios, hay poesía más que bastante para sentirse en la cruz. En una cruz sin espectáculo. Es la alegría de la cruz, en la que está, por supuesto, Dios, en la que estás tú, Jesús, motivo de nuestra alegría. Y por eso lo que se nos propone con esto es vivir como almas enamoradas de Dios, en medio de los quehaceres de cada día. También decía San José María en una de sus cartas, esto no es algo sin valor, aquello de la vida habitual. Si hacer todos los días las mismas cosas puede parecer chato, plano, sin alicientes, es porque falta amor. Cuando hay amor, cada nuevo día tiene otro color, otra vibración, otra armonía. Que hagáis todo por amor. No nos cansemos de amar a nuestro Dios. Tenemos necesidad de aprovechar todos los segundos de nuestra pobre vida para servir a todas las criaturas, por amor a nuestro Señor. Porque el tiempo de la vida mortal es siempre poco para amar. Es corto como el viento que pasa. Y es verdad que nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos prever todos los detalles de nuestra vida. Vamos, esa angustia se la dejamos a Dios y a su providencia. Pero sí que podemos hacer el propósito, ahora que empieza el año, de no descuidar deliberadamente, al menos, esos detalles de amor a Dios por ningún motivo. Ni por dejadez, ni por flojera, ni por desprecio. Por ejemplo, cuidar que cada genuflexión nuestra ante el Sagrario sea un verdadero acto de adoración. De esos en los que el corazón y el cuerpo se unen en ese gesto de genuflexión. O también, cuidar la puntualidad y la intensidad en las prácticas habituales nuestras de piedad, en el rezo del Rosario, en los ratos de oración, como este que estamos haciendo ahora, en las apulatorias que ya tenemos ya preparadas a Dios y a la Virgen durante el día. Digamos que también hay un inmenso campo de oportunidades de amor a Dios a través de los detalles en el trato con los demás. En la paciencia, en la sonrisa, aunque se esté cansadísimo, en el servicio generoso sin esperar que nos agradezcan. Y a medida que digamos así, pendientes de Dios en cada momento y haciendo bien lo de siempre, pero por amor a Dios, nos sorprenderemos al confirmar una y otra vez que es totalmente cierto aquello de que Dios está en los detalles. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí. ¡Gracias!